Que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Hoy, dulce, día de tu santo, te venimos a cantar. Saludos amigos, hoy viernes 2 de diciembre del 2022, programación 10.232. Se acaba el año, fiestas decembrinas con todo su esplendor. Y hoy está cumpliendo años el más querido, Gerardo Morán, está de cumpleaños. Un saludo muy, pero muy grande de toda su familia, de sus fans, del 10 sobre 10, que cumplan muchos, pero muchos años van, muchos éxitos. Don Guilo en Alausí, un saludo muy especial en este día magnífico. Y vamos a alegrarle también con un poquito de música de su hija, que tuvimos la oportunidad de realizar los videos en Nueva York, hace años atrás. Gracias, qué bueno, un saludo para ella y toda su familia. Venida, que me quisieras, venida, que me quisieras. Te vuelto, te amanecer, te vuelto, te amanecer. Y todo sea lo que da. ¡Qué bien, gracias! ¡Arriba esa pata! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 La pagarás, todo ese daño que me hiciste saldrá caro La pagarás una por una, ten muy claro Que como yo te quise nadie te querrá Y ya verás, que ya muy tarde volverás arrepentido Cuando tú vuelvas, ojalá ya me hayas ido Para que sepas, que no se cuida conmigo La pagarás, todo ese daño que me hiciste saldrá caro Vox, kickboxing, MMA Inscripciones permanentes, abiertas Entrena karate desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte, en Carcelén Avenida Isidua Llora En el centro, calle Vargas N13-102 y Arenas Homeodent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central, consultorio 5 Emergencias, las 24 horas del día Teléfonos, 2-5-60-615 Celular, 0991-450-821 Homeodent Atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar a sus órdenes Jenny Rosero y Aladino en el siguiente bloque musical Recuerde que la salud dental importantísima Cuídela, está Homeodent Además que especialistas Atención en emergencia a las 24 horas Así que, ¡que viva Quito! Ya sé quién fue La que robó felicidad y paz a mi alma Ya sé quién fue La que robó a mi corazón su gran cariño Pronto sabrás De lo que yo seré capaz Por Dios lo juro No va a reírse de mí No va a reírse de mí Ni de mi orgullo No va a reírse de mí No va a reírse de mí Ni de mi orgullo Le haré pagar Por cada lágrima que yo he derramado Le haré pagar Multiplicadas por mi luna por una La va a pagar Por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida La va a pagar Por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida Si soy un borracho Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy vagabundo Si soy no sé qué A nadie le pido Yo hago mi mundo Yo vivo mi vida Como Dios me dé A nadie le pido Yo hago mi mundo Yo vivo mi vida Como Dios me dé Ahora Tú me pides Que cambie mi suerte Que cambie mi vida Ahora Tú me pides Que cambie mi suerte Que cambie mi vida Que si bebo más Tú eres la culpable Sigue tu camino 10 sobre 10 Omiodent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos Dos Cinco sesenta Seis quince Celular Cero nueve Nueve Uno Cuatro cincuenta Ocho veintiuno Omiodent Atención profesional Personalizada Saludo odontológica familiar A sus órdenes A sus órdenes The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena karate Desde los cuatro años Desde los cuatro años Horarios Acompañándoles con alegría Nacionales y extranjeros Importantísima Y la comida exquisita Los festivales Impresionantes Yo sé bien que he llegado tarde Que en tu vida ya hay otro amor Dime que hago con este cariño Que sintiendo está mi corazón Dime que hago con este cariño Que sintiendo está mi corazón Sé que tengo que alejarme Aunque siento un gran dolor Sé que debo comprender Que no serás para mí Que no debo de quererte Que eres vida ya de otro amor Que te piensa que te espera Y te quiere con pasión Que no debo de quererte Que eres vida ya de otro amor Que te piensa que te espera Y te quiere con pasión El amor Que te di Fue amor puro Y tú bien lo sabes Te entregué Mi alma y mi ser Y me pagaste Con un olvido Te entregué Mi alma y mi ser Y me pagaste Con un olvido He cometido un error Al entregarte mi amor Nunca pensé Que pasaría He cometido un error Al entregarte mi amor Nunca pensé Que pasaría Yo no te guardo rencor Ni te reprocho mi amor Sencillamente ya no quiero estar contigo Ni te reprocho mi amor Ni te reprocho mi amor Ni te reprocho mi amor Yo no te guardo rencor Sencillamente ya no quiero estar contigo Les dice adiós O diez sobre diez Las estrellas Los artistas Con la música del alma El sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán El fin Ernesto Terán El diez sobre diez se pasó